Bueno, vamos a suponer que queremos un vaso de agua, ¿vale? Un vaso de agua son aproximadamente 200 gramos de agua, ¿vale? ¿Cómo pedimos un vaso de agua? ¿Dame un vaso de agua? No. Vamos a pedirlo en moles. ¿Qué es un mol? Un mol de una sustancia es el peso molecular o atómico, si es un átomo, expresado en gramos. ¿Vale? Entonces voy a calcular el peso molecular del agua, que es la suma de las moléculas que la componen, tiene hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno pesa 1, el oxígeno pesa 16. Dos átomos de hidrógeno, un átomo de oxígeno son 18 gramos, ¿vale? Es decir, un mol de agua pesa 18 gramos. ¿Qué tiene de especial el mol? ¿O por qué se usa como medida en química? Pues un mol es una cantidad de unidades de algo, es como una docena. Dame una docena de huevos. Una docena son 12 huevos. Pues un mol sirve para medir un número de moléculas muy grande. Como es muy grande, es una unidad muy grande. 6,022 por 10 elevado a 23. Entonces, el número de abogadro, que es este, es el número de moléculas que hay en un mol de una sustancia. Es decir, que yo sé que en un mol de cualquier elemento compuesto químico, por ejemplo, en un mol de agua hay 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de agua. Siempre. ¿Y cómo es que un mol de agua pesa 18 gramos y un mol de otra sustancia, por ejemplo, de ácido sulfúrico, pesa otra cantidad distinta? Porque es una cantidad, un número. Una docena de huevos de avestruz pesa más que una docena de huevos de gallina. ¿Por qué? Porque los huevos de avestruz son más grandes. Entonces, el ácido sulfúrico pesa más que el agua. Por eso, la misma cantidad de moléculas de ácido sulfúrico pesan más que la misma cantidad de moléculas de agua. Un mol es un montonazo de moléculas. Si la molécula es más grande, un mol de ácido sulfúrico pesa más que un mol de agua. Entonces, a lo que iba. 200 gramos de agua, ¿cómo calculo cuántos moles tiene? Puedo hacerlo con una regla de 3, pero a ti no te van a dejar. No les va a gustar. Entonces, voy a usar un factor de conversión. ¿Qué es un factor de conversión? Es un factor que me permite convertir unas unidades en otras. 200 gramos de agua, ¿cuánto es? En moles. Pues, un mol de agua son 18 gramos de agua. Por tanto, de aquí puedo sacar el número de moles que hay en 200 gramos de agua. Como la división de 200 entre 18. 11,11 moles de agua. Ahora, voy más allá. ¿Cuántas moléculas de agua hay ahí? Pues si tengo 11,11 moles de agua. Y quiero saber cuántas moléculas hay, solo tengo que decir que un mol de agua son 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de agua. Y esto me da una cantidad tan grande como 6,69 por 10 elevado a 24 moléculas de agua. ¿Qué te parece? Ahora expresa tus dudas. Ahora lo ves muy bien. Pero si lo haces mañana, se te ha olvidado. Por eso hago los vídeos. Para que la gente los pueda ver dos días después, o cinco días después, o cuando sea. Más. ¿Cuántos átomos de hidrógeno hay? Pues puedo hacer otro factor de conversión, que sería. Si tengo 6,69 por 10 elevado a 24. Moléculas de agua y una molécula de agua. ¿Cuántos átomos de hidrógeno tiene? Tiene dos átomos de hidrógeno, solo tengo que multiplicar este número por dos. Que podría hacerlo sin el factor de conversión, sí. Pero no está bonito. Está bonito explicar las cosas. ¿Por qué son? 1,34 por 10 elevado a 25 átomos de hidrógeno. Y ahora te voy a plantear los problemas para que...